¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Dios me les bendiga a todas, a todos ustedes. Espero que se encuentren súper bien. ¡Buenos días! Solo soy moñitos. Miren, se les toca tan suave mi pelo ustedes. Ahí yo estoy. Le digo, señor, gracias cada vez que veo mi cabello. Y les digo a mis hermanas, miren mi pelo. Ayer me había hecho como una colita por acá alto. Y dijo, déjatelo así chula, porque miren, no se ve como así, puff. Pero es que el producto ese, wow, que yo les he dicho, es genial. Se los recomiendo también. Pero es que cada que yo lavo mi cabello siempre me hago tratamientos. Así es que háganse eso. Porque siempre me pregunta, estaba leyendo aquí y me decía, Johanna, a mí nada me ha funcionado. Yo, mi gente, usen tratamientos. No importa el que sea, solo fíjense que diga que te va a humectar tu cabello. Eso es todo lo que tú necesitas. Y este es el producto que yo siempre que me baño en pelo mojado y húmedo, también si te vas a hacer ondas o algo en el cabello, este es buenísimo. Yo creo que yo ya lo llevo como por acá. Pero yo siento que esto es lo que más me ha ayudado. Porque es un spray que dice que te va a transformar la textura de tu cabello. Listo. Bueno, mi gente, yo ya les compartí un video a ustedes. Donde, no sé si para este entonces ya lo han de haber visto. Pero es donde yo les comparto. Oh, that looks good. Thank you, babe. That looks amazing. That's good as the cheese bread. Thank you. Love you, babe. Miren. ¿Quién te quiere? Miren, calado, mamá. ¿Quién te quiere? Miren, me trajo aquí. Cafecito. Ay, qué rico. Café y pancito. Él dijo que iba a ir a traer leche. Y me trajo aquí también, miren. Porque como hace poquito me levanté. Anoche no me podía dormir ustedes. Creo que era la una y media. No se podía dormir pensando tanta cosa. Y le digo, señor, no quiero más cargas, padre. Todo te lo pongo en tus manos. Tu hija quiere dormir, quiere descansar y no preocuparse por nada ni por el día de mañana. La mujer que se durmió, miren. Una sola. Hoy nuevamente les comparto, les repito. Sé que parezco grabadora. Esta máquina nuevamente de la compañía J.D. Que es nueva en el mercado. Pero de verdad que la aspiradora está genial. Yo ya tengo comprometida la primera que ellos me mandaron para alguien más. A bendecir a alguien más con eso, mi gente. Porque yo le digo, Dios mío, gracias. Yo sé que les estoy hablando de la compañía. Yo le digo, Dios mío, gracias. Porque miren, mi gente. Yo he bendecido a tantas personas. Con todas esas aspiradoras que ustedes me han visto. Y Dios me sigue bendiciendo. Así es que no sé a quién más yo voy a seguir bendiciendo. Solamente Dios sabe. Gracias a la compañía por seguir confiando, pues, en mi trabajo. Gracias a Dios. A todos. Primeramente, adiós, mi gente. Que me las pone a todas ustedes aquí apoyándome en estas campañas. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, de todo, de todo corazón. Así es que el enlace se los dejo en la cajita de información. Y ahora les voy a compartir cómo funciona la aspiradora. Cómo la puedes estar utilizando, pues, aquí en tu casa. Y todas las funciones que tiene. Porque ustedes yo sé que ya lo han visto en el canal principal. Y ahora tengo la bendición y la oportunidad de compartírselas a ustedes aquí. Sé que muchas de este canal no me siguen por el otro canal. Pero esta es una compañía nueva. Mi gente está sacando nuevas aspiradoras. Así es que eso es tremendo. Y el enlace se los dejo aquí. Si tenemos un código de descuento, también les va a estar apareciendo por aquí. Si no, ustedes revisen la cajita de información. Que ahí yo les dejo todos los enlaces de lo que yo pueda. Esta aspiradora de J.D. Ustedes la pueden estar encontrando por medio de Amazon también. Como también en su página web. Así es que ustedes nomás revisen. Y si no la quieren ir por este enlace, mi gente, ustedes simplemente váyanse a Google. Y ponen el nombre de la aspiradora. Y ahí les va a estar apareciendo. Así es que gracias nuevamente a la compañía. Las dejo con estas imágenes de esta nueva aspiradora. Que la han lanzado al mercado. Que te promete muchas cosas. Lo que me gusta de la aspiradora. Es que ustedes, a mí se me cae mucho cabello. Ella no va enredando el cabello. Sino que ella misma lo quiebra. No permite pues que se enrede. Porque el cepillo es en forma como de U o de V. Entonces no permite que el cabello se te enrede. Aparte que trae también para poner el agua sucia. Tú pones el agua limpia. Ella misma te limpia lo que son los trapeadores. Que eso es lo mejor que puede haber. Porque te limpia lo que son los trapeadores. Y ella misma te los seca. Ella misma todo lo vas a controlar. Desde la aplicación en tu celular. Si eres mamá. Si estás en tu casa. De verdad que les funciona genial. Y con esta aspiradora Jadie. Te vas a estar ahorrando muchísimo tiempo todos los días. Como amas de casa. Tenemos labores cotidianas diarias en el hogar. Así es que se va a estar convirtiendo lo que es en tu mejor aliada. Al momento de estar creando lo que es la limpieza. Ya que puedes estar seleccionando desde la aplicación en tu celular. Cualquier habitación que tú quieres que ella esté limpiando. Y algo mega interesante con la aspiradora. Es la forma del cepillo. De cómo viene en forma de V. Ya que este cepillo va a estar evitando que el cabello se esté enredando. Ya saben que sus almohadillas o sus trapeadores que traen. Lo puedes estar retirando. Si tú quieres lo puedes lavar. Pero es algo que no es necesario. Ya que la misma aspiradora lo hace automáticamente. Ahora te comparto estas imágenes. Donde estuve cortando unos pedazos de cabello. A unas extensiones. Pero también les comparto mi cabello. Para que vean cómo no se enreda. A mí se me cae muchísimo mi cabello. Miren ese es mi cabello que estuve recogiendo. Y no se enreda para nada. Así que aquí les comparto yo. Para que vean de que sí funciona. Y una de las cosas más importantes con esta aspiradora. Es que ustedes pueden ver aquí en las imágenes. Clarito se ve. Cómo ella te va limpiando muy bien todas las esquinas. Porque uno de sus trapeadores se va acomodando muy bien en la esquina. Y también la barredora te va sacando todo el sucio. El tamaño de esta aspiradora es de 18.9. Así que la puedes estar colocando en cualquier espacio. Aquí les comparto imágenes de ella limpiando. Donde yo estuve colocando café en líquido. Y también así en café instantáneo. También cabello que le había cortado a mi esposo. Ella se regresa varias veces. Para asegurarse de que está quedando todo muy limpio. Porque primero ella te reconoce lo que es todo el lugar. Y después te va haciendo lo que es toda la limpieza. Pudieron ver que estuve colocando hasta shampoo. Y esto fue todo lo que estuve sacando. Vean cómo estuvo quedando. El piso no se miraba tan sucio. Pero yo les quise compartir a ustedes las imágenes. Luego ella te dice que la lleves a su estación. Como en mi caso. Porque yo estaba en la parte de arriba. Y esta base principal estaba aquí abajo. Entonces ella me pedía que la llevara a su estación. Ya que no la encontraba. Obvio porque estábamos en la parte de arriba. La pasamos para que se limpiara. Y vean todo. Cómo lo estuvo sacando. Porque ella misma se ocupa de sacar todo esto. Y tú lo controlas desde la aplicación en tu celular. Recuerda que algo bien importante con esta aspiradora. Es que te puede trabajar en cualquier tipo de piso. Ya puede ser piso de vanil. Piso de cemento. Como es en este caso. Mosaico. Y también súper importante. Es que limpia también lo que es tu alfombra. Te va aspirando todo. Y ahí pudieron ver cómo quedaron las almohadillas. Luego ella se fue a su estación. Y aquí está lavando todas las almohadillas. Algo que me gusta también es que te las lava ella sola. Y también las está lavando en agua caliente. Y eso queda tan limpio. Ahora aquí vamos a ver. Miren todo el agua sucia que estuvo sacando. No quise ir a tirarlo todo al baño. Ya que yo andaba haciendo limpieza aquí en mi casa. Pero ahí pueden ver cómo estuvo saliendo el agua de sucia. Y aquí les comparto estas imágenes. Para que vean cómo quedan de secas lo que son las almohadillas o los trapeadores que ella tiene. Vean. Yo le pongo una toallita de papel y quedan pero secas. No les miento a mi gente. Quedan súper secas. Recuerden que el enlace se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Estoy haciendo desayuno. Déjenme bajo a esta tele. A mi esposo le encanta ver programas de la gente que hace casas. Y voy a poner esto en bajo también. Porque si no ustedes no me van a escuchar. Yo creo que no me estaban escuchando. ¿Verdad? Miren ando. Le digo a mi esposo ya me está dando como hambre. Como él me llevó el pan. Y dice él. A mí también dice él. Le digo que quieres. Dice que hay huevos. Me digo yo. Yo sabía que me iban a decir eso. Y le digo hay tocino también. Dice ok. Dice pero no me hagas sándwich. Solamente así. Dice que él siente que el pan como que lo infla. Pero no quiere tomar también las enzimas digestivas. No quiere tomar los probióticos. Ya van a ver que le voy a decir. No pero es que ya he andado comiendo. No. No importa. Le voy a decir que se los. Que se los tome. Miren ustedes. Yo tengo que editar. Pero me iba a quedar acá. Porque me he estado quedando acá. En vez de quedarme en mi cuarto. Porque si yo me quedo en el cuarto. Yo me pongo a ver tele. Entonces me está costando más tiempo editar. Y si me quedo aquí. Me gusta poner la tele. Entonces dije no. Hoy tengo que aprovechar a editar mucho mi gente. Entonces. Me llevé la computadora para allá abajo. Ya la voy a empezar otra vez a dejar allá en mi escritorio. Porque. No. Si es así. El tiempo se me va. Rapidísimo. Miren. Si ven el humo. Por eso tengo esto encendido. Estoy usando el sartén. Lo voy a hacer todo. Por si quieran los muchachos. Miren. Y le bajé. A esto. Pero miren. Este sartén es de los viejos. Que para. Le gusta hacer el tocino. Porque. Como que los quema. Y estos los muchachos ya. De tanto que hacían tocino. Como que los quemaron. Lo voy a hacer todo. ¿Saben que anoche? Como yo no me podía dormir. Que me pongo a ver una película. Le digo a mi esposo. Tápate la cabeza. Le dije yo. Como otra almohada. Le dije yo. Aquí me hace encontrarse de la luz. Por eso se ve más oscuro. Y me puse. Estoy viendo la de Godzilla. Una nueva. De unos. Japoneses. Ocho unos. No sé qué es. Pero la estoy comenzando a ver. Y aquí tengo el teléfono. Este tengo cargando la tablet. Fíjense que yo perdí. De haberme comprado. Este paratito. Para poner la tablet. De ustedes. En. Lo mire en un recorrido. Que les compartí. En el otro canal. En. Hunger. Y estaba ocho dólares. Y unos que vi en línea. Estaban súper caros. Y dije yo. Ay no. En Amazon también. Mira uno bien bonito. De pajarito. Porque a veces. No solamente te sirve. También como para poner. La tablet. Sino que puedes poner hasta libros. Varias funciones. Como yo tengo aquí. En la parte de atrás. Las cosas. Los puse en uno de esos dorados. Pero esos los compré. En. Dios mío. ¿Cómo se llama su tienda? En Hobby Lobby. Ahí los compré. Pero yo aprovecho. Para buscarlos. ¿Cuándo? Cuando están en descuento. Tenemos que ir a la tienda. Mi gente. También. Necesito comprar papel de baño. Pero bueno. Ya de todo eso se encosto. Porque allá me sale más barata. Hasta la leche para el café. Comprar mis tortillas. Quiero ya. Dije. Oye. Oana. Ya basta. Ponte una meta. Y comienza. A comer saludable. Al que les digo. Yo no me siento así como. Llena ustedes. Gracias a Dios. He estado. Me he sentido súper bien de salud. Como que esas vacaciones. Me caeron. Al cien. Ustedes me he sentido mejor. Gracias a Dios. He dormido más también. Eso es lo que me está ayudando. Me he estado ayudando más. Tengo esta estufa. Y siena. Que eso me desespera a mí. Mirad esta estufa chirpiada. Dicemos nosotros. Llena de manteca. Aquí saqué toda la bandera. Tengo esta estufa. Tengo esta estufa. Tengo esta estufa. No, no, no No, no, no No, no, no Ya doblé aquí ya mi cama Oigan que rico se siente tener verdad la casa limpia Yo sé que a ustedes también les pasa lo mismo Espérense Que puse la película aquí Voy como a un cuarto de esa película en pausas Porque hacía la cocina Después que terminé de hacer desayuno Vine a sacar la ropa de la cama Y ya tendí mi cama ya limpiecita Abajo también está limpio Yo ayer aproveché sin tener nada de ropa sucia Gracias a Dios Así es que ya mi cama está limpia Espero mi gente decorarla Esta habitación La otra semana hay un toquecito también Pero es que me atrasa porque Tengo colaboraciones en el canal principal Entonces yo estoy esperando Que las compañías me confirmen Esos videos Eso es lo que a mí me atrasa A veces también con la decoración Pero Como les digo yo Mientras son perros o manzanas Yo ya tengo ya mi casita limpia Gracias a Dios Lo que sí quiero hacer Es de pintar ustedes La cómoda Quiero buscarme una cubetita pequeña Para esto Y ponerlo en la parte de atrás Y que no se vea así tan Tan feo eso Porque necesita sacar Lo del Lo del aire Entonces lo que queremos Este Lo que queremos hacer Así que vamos a ver Cómo puedo conseguir Una Una más pequeña Yo he visto en Walmart Uno pasureros así pequeños Que se lo puedo poner ahí Porque yo necesito Ese trapeador para allá abajo Porque ese es el que estoy usando Como solo un pedacito de piso Y eso es lo que subo también Para acá Arriba Pero bueno Mi esposo ya puso su juego ¿Se acuerdan la caja que les mencioné? Mírenos Aquí he estado jugando Por eso en un recorrido Que yo les grabo de Hongos Ahí yo les menciono de esto De una silla Que quiero para él Para ponerla como para acá Que no me lleve tanto espacio Y él pueda estar jugando Sus juegos O sea así La está moviendo para allá Porque dice que no quiere Estar moviendo aquella Le digo mueve esa Porque esa es bien cómoda La chiquita esta Le digo que es súper cómoda Bueno mi gente Queremos ir a A Hongos A Hongos Ay Dios mío Estoy traumada con Hongos ¿Verdad? No Vamos a ir a la tienda A buscar papel Y mi esposo va a llevar así Ni también a practicar A manejar Si mi gente No hay como Que se enseñe a manejar Eso es algo súper importante Entonces En lo que yo me quedo Haciendo las compras Él se la va a llevar Como algún parqueadero Como para que no Tenga problema Y así entonces Para que se vaya enseñando Y bueno Y bueno En eso pues yo me quedo En la tienda Este comprando papel higiénico Necesito Mis tortillas Comprarme lechuga Comprarme tomate Y cositas así Verduras No hay nada Entonces allá me salen Económicas allí La leche también Para el café Así que eso es lo que quiero Este Comprar Porque cuando no va a esta tienda Mi gente Ahí se gasta En esta tienda Son cantidades grandes Pero sale mejor También el suavitel Es algo de lo que quiero Comprarme Sale mejor Es de la marca De allí Así es que Si Vamos para allá Este Vamos a dejar Hasta aquí este vlog Si yo les grabo En la tienda Va a ser una continuación Pero mientras tanto Hasta aquí dejamos Este vlog Muchísimas gracias Porque me estuvieron Acompañando Cuídenseme mucho Gracias como siempre Por todo su apoyo Por todo su amor Y cariño Recuerden que les dejo El enlace de la aspiradora Aquí abajito En la cajita de información Besos para todos Muchas bendiciones Si Dios quiere Y lo permite Nos vemos mañana Primeramente Dios Bye